Después de bailar bastante, recuerden esta actividad este próximo domingo a partir de toda la mañana, desde las 10 de la mañana usted ya puede estar ahí. Vamos entonces a hablar hoy un tema muy interesante con nuestro especialista el Dr. Bayardo Bravo Sauni y vamos a estar hablando sobre esas lesiones precancerosas, quienes pueden padecer, qué tipo de lesiones también pudiesen reaparecer o aparecer en nuestra piel. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Gracias Adelie por la invitación. Sí, el tema hoy es importante para que la población pueda identificar o les sirva como un signo de alarma para que ellos acudan a su especialista en la piel y esto nos va a ayudar a distinguir cuáles son las lesiones que nos deben de llamar la atención para que ellos hagan su chequeo cada 3, cada 6 meses o a veces pacientes que tienen una manchita o tienen algún lunar y no saben si es maligno o si es benigno. ¿Cuándo hablamos de lesiones? ¿Qué tipo de lesiones? Ok, las lesiones o manchas en la piel pueden ser de varios tipos, que pueden ser de color oscuro, pueden ser de color café oscuro o pueden ser color blanco. Hay algunas que pueden ser congénitas, otras pueden ser adquiridas. Ahorita vamos a hablar de las adquiridas que para hacer el tema de prevención del uso del protector solar y que acudan temprano a la especialista cuando notemos algún tipo de lesiones ya sea oscuras que vayan evolucionando de una manera anormal y eso es lo que vamos a enseñarle a la población el día de hoy. Se llaman lesiones precancerosas o lesiones tumorales cuando hay una alteración de unas células que se llaman melanocitos que hay un crecimiento normal de estas células y se convierten en tumores y que estos pueden aparecer sobre todo en áreas que son expuestas al sol y hay un factor genético, hay que ver en estos pacientes que presentan este tipo de lesiones ver los antecedentes, si tienen algún familiar con este tipo de lesiones y muchas veces investigar su sistema inmunológico, su sistema de defensa. Como te decía anteriormente, Odelia, existen lesiones que pueden ser de color blanco, color oscuro y al mismo tiempo hay que distinguirlas si son benignas, son premalignas o ya malignas que es lo que nosotros no queremos que lleguen. Muchas de estas están vinculadas con la radiación solar actualmente. Yo creo que la mayor cantidad. La mayor cantidad de las lesiones ya sean benignas y malignas ya están demostradas. Que no solo es en la piel, ¿verdad doctor? Puede ser también en el cuero cabelludo, en la área acral, puede ser en los pies, en las manos, también en áreas ocultas que también los pacientes tienen que autoexaminarse cada tres, cada seis meses en áreas que normalmente ellos no se ven. Entonces es muy importante esto porque el diagnóstico precoz nos permite un mejor tratamiento. Y está demostrado y científicamente ya la Organización Mundial de la Salud ha visto un incremento de los cánceres o lesiones premalignas de la piel y ha aumentado increíblemente por año, se diagnostican a nivel mundial dos millones de pacientes con cáncer de piel. Y es bien difícil, doctor, ¿verdad? Esta situación porque a veces se dice que este medicamento cuando aquellas personas han padecido de acné o algún otro tipo de alergias, es muy difícil también en cuanto a las ulceraciones que puede presentar la piel. Y esta lámina es importante porque muchas veces, más ahora que estamos entrando a la época de lluvias, el uso del protector solar, algunos pacientes solo lo utilizan cuando hay sol. Realmente es importante que los pacientes sepan de que la radiación ultravioleta está presente en todas las estaciones. También, aunque esté nublado. Aunque esté nublado o lloviendo, siempre la radiación ultravioleta atraviesa el 80% de la radiación y también puede afectar por eso, es importante el uso de la protección solar, ¿verdad? No solamente en la época de verano. Vemos la evolución de los efectos o las consecuencias del sol. Sobre todo, estos tienen mayor predisposición en pacientes que tienen fototipo 1 o 2. Esto significa piel blanca. Ok, tenemos una llamadita, doctor, y ya continuamos con este tipo de clasificación y este tema muy interesante. Eso del sol no lo sabía, eso de la lluvia tampoco. Buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Bienvenida, escuchamos su comentario, su consulta. Sí, fíjese que yo tengo 39 años. Hace como unos 4 años yo me operé para llegar a tener hijos. Pero las manchas en la cara a mí se me han intensificado más. En la frente y en lo que es la parte de los cómulos. Yo quería ver si me podía regalar una consulta, no sé. Con todo gusto que nos deje sus datos, su número de teléfono, y con gusto le vamos a obsequiar la consulta. ¿A qué se verá esto, doctor? Probablemente sea alguna mancha que está vinculada con algo que se llama melasma. El melasma a veces tiene origen genético y origen hormonal. ¿Y alguna enfermedad del melasma? El melasma es una enfermedad benigna de la piel que causa manchas oscuras, sobre todo en la área de los pómulos, en la región frontal o alrededor de la boca, que puede estar vinculado también con el sol, pero también está vinculado con la genética y las promonas. Sí, vamos a valorar a la paciente para descartar, pensando que sea eso, y lo más seguro que sea algo benigno y no algo maligno, pero sí es importante tratarlo porque si no se trata, estas manchas se pueden ir intensificando. Excelente. ¿Continuamos entonces con las láminas que nos ha traído? Sí, entonces esto es importante identificar, el ABCDE, que es para poder ver si las lesiones nos llaman la atención, un signo de alarma. Sí. El ABCDE nosotros lo ocupamos, que fue dado por la Academia de Armatología para poder identificar o llamarnos la atención si algo es canceroso. Ok. El A, que significa la asimetría del lunar o la lesión, esto significa que si la lesión tiene esa asimetría, es un factor de riesgo. Los bordes es otra de las cosas, que es la B, bordes irregulares, si vemos que los bordes de la lesión son de esa manera, como lo vemos ahí, es otro factor de riesgo para llamarnos o que el paciente acude. El color, cuando hay diferentes colores, un lunar que se va tornando café o negro. Moradito. Moradito, sí, depende, sí. Entonces, esta es otra cosa que nos puede llamar la atención. Sí. El diámetro es muy importante también, que es la D. Esto, cuando hay un diámetro mayor de 6 milímetros, ya nos debe llamar la atención. Y es más visible. Y es más visible, entonces nos debe llamar la atención. Tenemos otra llamadita. Buenos días, adelante. ¿Le escuchamos? A los buenos días. Sí, buenos días. Bienvenida. ¿Le escuchamos? Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí. Solo quería hacer una consulta. Este, yo siempre, pues, he acostumbrado a usar el protector solar. Es que sí, es recomendable, pues, usarlo siempre. Y no sé, últimamente, pues, compré una crema, pero yo quiero saber, pues, que sí, aparte de la crema, que sí está bien, pues, que use la crema y use siempre el protector. Yo uso un protector que se llama HelioCare. Cómo no. Muchísimas gracias. Nos dicen por aquí qué causa puede tener la radiación solar. Gracias. Soy de San Carlos. Un saludo muy especial a la gente linda de San Carlos, Río San Juan. Sí. Contestando la pregunta de nuestro televidente, si el protector solar es algo que hemos estado trabajando duro en concientizar a la población, se debe utilizar siempre, sea verano, sea invierno, debido a lo que acabo de explicar, que la radiación ultravioleta está presente en todas las épocas del año. Por lo tanto, la paciente está haciendo bien, utilizándolo de manera adecuada, por lo menos dos veces al día, tres veces al día. La línea que está usando es muy buena, así que lo puede utilizar antes que vaya a su trabajo y una reaplicación tipo 11 de la mañana y en la tarde, a las 2 de la tarde, perfectamente. La persona que nos dice que puede provocar los radios solares. La radiación ultravioleta puede provocar desde enrojecimiento, el envejecimiento prematuro, que aparezcan líneas de expresión prematuramente, las manchas en la piel que pueden ser benignas, hasta las manchas de las que estamos hablando. Entonces, la radiación ultravioleta tiene consecuencias tal vez no inmediatas, pero sí a largo plazo, porque el efecto del sol tiene efectos acumulativos en la piel y en algún momento va a comenzar a expresar. Ya vamos a recibir una llamada. Al regresar, también hablamos ya de los tratamientos directos cuando ya está una sospecha o ya ha confirmado que esa lesión puede ser de origen cancerígena. Ok, buenos días, adelante, ¿le escuchamos? Sí, buenos días. Bienvenida. Hola, doctora de Sánchez. Tengo 55 años y me han salido unas manchas blancas en mis manos. Quería ver si la posibilidad que el doctor pudiera darme una consulta. Bueno, déjenos su dato completo, por favor, y su número de teléfono. Me preguntaban acá, hablando de las manchas blancas, que si el vitíligo tiene origen canceroso, dicen por acá. A mi hermano le sale paño en la cara, le dieron una crema para los paños y a uno se le quita. Entonces, pregunto. Sí, el vitíligo no tiene nada que ver con el cáncer. Sí es una enfermedad autoinmune de la piel, pero no está relacionado con cáncer de piel. Son enfermedades completamente distintas, tratamientos distintos. Sí tiene que ver el sistema inmunológico y lo adecuado en este caso es que le dé un tratamiento apropiado para su condición. En el caso de los paños, es un tema un poquito amplio también, que son manchas blancas. Podría ser algo que se llama pitiriasis alba o descartar otro tipo de hipomelanosis, que son manchas blancas en la piel. Ahí lo adecuado es que su especialista lo valore para que le haga un diagnóstico y hace un tratamiento individualizado. Buenos días, mi pareja es una persona mayor, su piel es bien pecosa, pero a él en tiempos de verano le salen unas manchas rojas que se le ponen reseca y que como que lo están, dice por acá, se le están expandiendo en dos brazos. ¿Qué me puede recomendar, me dicen por acá? Sí, lo que le puedo recomendar es que acude a su especialista para que le dé un tratamiento individualizado y al mismo tiempo le dé un diagnóstico para ver qué su piel necesita. Se necesita cremas restauradoras, cremas hidratantes y un buen protector solar.